Tonatiuh Cervantes, Curiel Secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado, se reúne con diputados locales y se reunirá con legisladores federales y representantes de Querétaro para evitar que se lleve a cabo un recorte en tres programas prioritarios para la producción agropecuaria. Reconoció que en el primer recorte presupuestal fue de 7 mil millones de pesos con impactos en programas en los estados que afectan directamente a los productores como lo son, el programa de productividad rural y de competitividad alimentaria y de los programas de fomento ganadero, tres programas más importantes que no deberán de sufrir un recorte de recursos económicos porque son prioritarios, por lo que se demanda de los legisladores federales por Querétaro para que luchen por un presupuesto necesario como lo es Hugo Cabrea Ruiz, ya que ha mencionado que podría ser de un 29% para el próximo año. Por ello, dijo, se les pide la zagarpa como los legisladores federales para que revisen cuáles son los programas de mayor sensibilidad social y por región. Vamos a trabajar de la mano, están muy interesados. El presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Sustentable José González, platiqué también con el diputado Hugo Cabrera a nivel central, estoy platicando con la fracción también del Partido de Acción Nacional en próximos días con el diputado Gerardo Cuanalo a fin de que se presente también en los dos niveles. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.